Hola, muy buenas, este es La Cocina Manuel Barrao, lacomarca.tv, en nuestro barmicelios, en Alcañiz. Vamos a hacer un platito hoy, un plato que va a llevar pulpo. Como protagonista ya tenemos unas patas de pulpo cocidas, unos 100 gramos, 110 por persona, más o menos. Lo que vamos a hacer es marcarla en una sartén y luego vamos a hacer como un ragu, como una especie de guiso, pero muy rápido en este caso. Él llevará un poquito de ajo picado, cebolla picada, un poco de perejil picado, setas y take, que ya la hemos salteado un poquito. Podéis poner otra seta a vuestro gusto, un poco de alioli, aceite de oliva del Bajo Aragón, tinta de calamar y un poco de katsabushi. El katsabushi es como la mojama, pero lo cortan muy finito, entonces se quedan como unas láminas o unas escamas de atún, atún ahumado. Que esto lo pondremos encima y veréis que tiene un efecto muy chulo, porque se mueve un poquito. Lo primero, vamos a ir calentando la sartén, que ya tenía encendida. Un buen chorro de aceite. Mira que bien nos vendrán las pinzas también para marcar. Dejamos que coja bien de temperatura, aunque yo la tenía ya encendida para que fuera temperando, pero la tenía al mínimo. Vamos a dejarla medio minutito. Y vamos a dorar un poquito el pulpo por fuera, para que se nos coja un poco de rustidito la piel. Vamos a coger las cucharas, que son los más clásicos. Y simplemente que se fría un poquito. Y luego lo reservaremos. Vamos a dejarnos este limpio mejor para el pulpo. Trabajaremos un poquito el fuego. Y mientras va dorando le vamos incorporando. Un poquito de ajo picado. La cebolla. Y de perejil vamos a poner la mitad. Vamos a dejar un poquito para decorar por encima. El resto nos lo guardamos. Vamos a darle un poquito al pulpo por el otro lado. Fijaros, simplemente lo vamos a dejar sofreír un pelín. Lo que sería el pulpo y ya lo vamos a retirar. Luego le daremos un poquito de cocción. Para que se nos caliente bien por dentro. Simplemente es para que deje un poquito de sabor en la sartén. Suficiente. Y ahora ya que vaya pochando un poquito la cebolla, vamos a echar una pizca más de aceite. Puesto que con la humedad del pulpo se nos ha ido saltando un poco. Simplemente que se sofría hasta que empiece a dolar un poquito. Si está bien picada fina, en cosa de dos minutitos prácticamente se nos va casi casi a empezar a coger color. Vamos a incorporar una pizquita de sal, no mucha, pero un poquito, que siempre hay que ir incorporando sal a medida que vayamos cocinando. Bien, una vez tenemos un poquito pochada la cebolla, vamos a echar lo que sería el sitake. Aquí también tengo mucho para una ración. Vamos a coger un poquito. Si no tenéis sitake podéis echar champiñón, robillón, la seta que sea más fácil, seta de cardo. La que más fácil podáis encontrar le va a venir de maravilla. Ahora vamos a bajarlo un poco. Bien, una vez tenemos que nos ha pochado un poquito todo, sencillito. Nos traemos el caldo y la tinta de calamar. Caldo de la misma cocción del pulpo. Pues si ya lo compráis cocido, la gelatina que viene en la bolsa la podéis aprovechar. Tiene un sabor muy fuerte, la diluimos con un poquito de agua. Y ya tenemos una especie de caldo de pescado. Y un poquito de tinta de calamar, para que nos recuerde... Es un concentrado, ¿no? Recomillas de sabor a calamar la tinta. Entonces siempre nos va a aportar un sabor muy intenso. Bueno, el caldito. Está rebelde hoy esto. Dejaremos que se nos poche un poquito. Ahora sí que ya le vamos a bajar el fuego. Si os fijáis, poquita cantidad, porque ahora lo vamos a dejar evaporar. Para que coja un poco más de consistencia. Que se nos espese un poquito la salsa. Aquí echaremos el púlpico para que nos vaya... Atemperando. Nada, un minuto, dos minutos. Y cojo ahora temperatura. Otra pizquita de sal. Y prácticamente lo tenemos ya casi casi para emplatar. Fijaros, va a ser un emplatado, muy sencillo. Un plato hondo. Vamos a meter una cucharadita generosa... Dalioli. Y vamos a separarnos... Los tentáculos, que ya se nos habrán atemperado... ...entre el salteado de antes... ...y el ratito esté de cocción. Nos lo vamos a poner en el plato. Mira, pues debajo vamos a poner el grande. Y apoyamos el pequeño sobre el grande, que siempre es más fácil. Vamos a poner... ...por aquí. Ahora cogemos... ...lo que nos queda de la sartén, que como veis ya se nos ha reducido y se nos ha espesado... ...porque la tinta de calamar nos va a ayudar a espesar. Es un espesante natural. Entonces un poquito que le pongamos... ...nos la va a trabar. Le vamos a incorporar... ...un poco a modo de guarnición. Un poquito de perejil picado. Un chorrito de aceite. Para que nos brille un poquito el plato. Y luego le vamos a incorporar el katsabushi. Ya les digo que va a hacer un efecto muy chulo. Es muy visual. Se puede hacer incluso la vista del cliente. Puesto que si os fijáis se va moviendo un poquito en el plato. Nos va a dar un toque ahumado muy curioso. Y muy, muy, muy sabroso. Y aquí os dejamos otro platito. Para terminar un poco... ...la semana con buen pie. Esta que es más corta, que tenéis puente. Los que podéis... ...pues aprovechar, disfrutar y cocinar. Que ya que tenéis tiempo siempre es una buena actividad. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!